... ...alertar, proteger, vacunar y organizar a la población. La pandemia ha planteado nuevos retos a personas de todo el mundo. Las soluciones estándar sirvieron en pocos casos. Las nuevas ideas han brillado. En este programa mostramos cómo desde los científicos hasta los ciudadanos de a pie... ...han encontrado la manera de sacar lo mejor de una situación difícil... ...y poner su veranito de arena en la lucha contra el coronavirus. Como en España, por ejemplo, donde los investigadores desarrollaron una máscara... ...que alerta sobre el exceso de CO2. Desde la llegada de la pandemia a principios de 2020... ...las máscaras de protección han sido imprescindibles para protegerse del virus. Sin embargo, y pese a su efectividad para frenar la propagación... ...muchos de los que usan mascarilla durante varias horas... ...han sufrido las secuelas de su uso prolongado. Algunas veces, algunos días al principio, sobre todo la pandemia, me dolía la cabeza. Y muchas veces es como también cansancio de más... ...al no poder respirar bien y estar todo el día trabajando... ...para llegar a lo mejor con un poco más agotado de la cuenta. Con el uso de las máscaras FFP2, la concentración de CO2... ...entre el cuerpo y la máscara es más alta de lo normal. Respirar este exceso de CO2 provoca efectos nocivos para la salud... ...tales como el dolor de cabeza o cansancio. Cuando llego a la mascarilla, pues está mucho tiempo, que estoy corriendo mucho, que hay mucha gente... ...hay veces que me canso, se me reseca la nariz y la garganta... ...y tengo que entrar a la cocina corriendo, beber agua para refrescar un poco... ...y airear un poquito y volver a la tarea. Para ayudar a los usuarios a prevenir estos efectos fisiológicos... ...un equipo de investigación multidisciplinar, formado por un grupo de ingenieros y científicos... ...de la Universidad de Granada, ha desarrollado una máscara inteligente... ...para generar alertas vía smartphone, cuando los niveles de CO2 son altos. La mascarilla inteligente consiste en dotar de un sensor, es decir, de una manera de medir... ...algo en el interior de la atmósfera, entre tu cara y la mascarilla. En este caso hemos incluido un sensor de CO2 y la electrónica necesaria... ...para medir el cambio de color en este sensor y poder transmitir la información a un teléfono móvil. Para convertir una mascarilla FFP2 estándar en una mascarilla inteligente... ...es necesario instalar un controlador electrónico especial en la mascarilla. La etiqueta que se introduce dentro de la mascarilla es un sistema que consta básicamente de dos partes. Por un lado tenemos lo que es la electrónica de lectura, que está impresa con tinta conductiva... ...en un sustrato flexible y plástico transparente, como se puede ver. Y por otro lado tenemos la parte química del sensor. Entonces este sensor químico cambia de color con la concentración de dióxido de carbono. Para notificar a los usuarios si han alcanzado los límites de CO2 recomendados... ...el equipo de investigación ha diseñado una aplicación para dispositivos móviles. El usuario es capaz de hacer la lectura de dióxido de carbono mediante su teléfono móvil. Con tecnología NFC, que es la misma tecnología que se utiliza para los pagos inalámbricos... ...simplemente el usuario tendría que acercar su teléfono móvil a la mascarilla... ...y automáticamente se detecta esta etiqueta y se hace la lectura de la concentración de CO2 en el interior. Y la aplicación avisa al usuario a través de un semáforo rojo o verde... ...si es conveniente o no es necesario ventilar la zona. Los responsables están convencidos de que la máscara inteligente no es suficiente... ...ya que muchos de ellos no están en el puesto de trabajo. Por lo tanto, el equipo está dispuesto a aplicar la tecnología a cualquier sector que esté interesado en ella. Además de las mascarillas, los test también se convirtieron en un acompañante permanente durante la pandemia. A nivel individual, todos se habituaron a los autotests en casa, a los test para niños en la escuela... ...las pruebas rápidas para entrar a un espectáculo o al más certero PCR. Pero, si de lo que se trata es de conocer la situación epidemiológica en una región determinada... ...sólo basta con ir al baño. Son aguas residuales. Llegan desde Saarbrücken, en el oeste de Alemania, a la mayor planta de tratamiento del estado del Sarre. Los 25.000 metros cúbicos podrían llenar unas 130.000 bañeras. En días lluviosos, el volumen se triplica. Tina Vollerton trabaja en el análisis de estos efluentes. Desde hace poco, también se toman pruebas para analizar la presencia del coronavirus. Así, un aumento de las infecciones puede detectarse mejor que a través de los tests personales. La ventaja del análisis de aguas residuales es que incluye a todos los infectados. Todos tienen que ir al baño y esas excreciones van a parar sí o sí a la planta de tratamiento. Entonces, tenemos todas las secreciones de la región correspondientes a la planta... ...y encontramos los restos de virus que expulsan los infectados. Así, relevamos también las cifras ocultas. Porque no todos quienes están infectados tienen síntomas y van a testearse. Las aguas residuales se analizan habitualmente para determinar el pH y la presencia de sustancias nocivas o nitratos. Cada dos horas, un dispositivo automático llena una pequeña botella. Benjamin Wolf analiza las muestras cada día a la misma hora. Para este proyecto piloto, Corona Monitoring, se toman ahora muestras adicionales dos veces a la semana. Esta botella es para la prueba de coronavirus. La botella grande es para los otros análisis, los controles diarios. Esta botella se mantiene durante un mes, congelada, para poder tomar muestras posteriores. La posibilidad de determinar por medio de las aguas de desecho qué tan rápido y cuán extendido está el coronavirus en una región... ...fue idea de Susanne Lagna, de la Universidad de Darmstadt, hace dos años. Su equipo intentaba encontrar una alerta temprana de nuevas olas de coronavirus y las aguas residuales tenían lo que buscaban. Con su procedimiento puede detectarse incluso la fuerza de propagación de cada variante del virus en una región. Los datos podrían utilizarse para estimar la situación epidemiológica en la región de la planta de tratamiento. En base a eso podrían tomarse decisiones, hacer más test o menos, o relajar restricciones en función de los valores que encontramos en el agua. El procedimiento fue recibido con interés, en Países Bajos, en España, en Estados Unidos, porque su costo es mucho menor que realizar cientos de miles de pruebas individuales. Los investigadores también ofrecieron el método a la cercana ciudad de Frankfurt, pero la oficina sanitaria lo rechazó. Lo mismo sucedió en otras ciudades alemanas. Es una pena. Intentamos en vano la comunicación con la oficina sanitaria, porque considerábamos muy útiles esos datos. Y naturalmente no lo hacíamos por nosotros, sino que queríamos compartirlos con los políticos y las autoridades de salud para la lucha contra la pandemia. Eso solo se logra con comunicación e intercambio. Se desarrolla un método que funciona bien para detectar olas de contagios. Es económico, exitoso a nivel internacional. ¿Y qué hacen las autoridades alemanas? Lo ignoran. Friedrich Hetzel trabaja sobre la gestión segura y sostenible del recurso hídrico. ¿Cómo explica ese rechazo? Creo que se trata de nuestra mentalidad. El monitoreo de las aguas residuales nos da un análisis de tendencia. No nos da un número, en base al cual puede decirse con certeza que, por ejemplo, de los 50.000 habitantes de la región de la planta de tratamiento, 1.000 son positivos. Por eso la autoridad sanitaria dijo, no podemos apoyarnos en tendencias para dar directivas y tomar medidas. Ahora, en 2022, 20 municipios alemanes participan en el proyecto piloto Monitoreo de Aguas. Se habían postulado muchos más. De momento, las pruebas tomadas en todo el país se envían por correo a un laboratorio central. En el futuro, el análisis tal vez pueda hacerse in situ, para que los resultados estén disponibles aún más pronto. Mascarillas, pruebas. No había una solución estándar para la gran parte de los problemas que tuvimos que afrontar durante la pandemia. Se necesitaban nuevas ideas. En todo el mundo, los innovadores se pusieron a trabajar para aportar nuevas soluciones. Uno de ellos es el catedrático Doug Hanna, de la Universidad de Boston. Nuestro reportero, Lars Halter, habló con él también sobre los filtros de aire hechos a mano. Señor Hanna, la pandemia nos ha planteado muchos problemas, sobre todo a los políticos y al personal sanitario. Encontrar soluciones ha sido a menudo muy difícil, pero algunos inventores han ideado soluciones muy interesantes e ingeniosas. Un ejemplo que nos pareció muy llamativo es la caja Corsi-Rosenthal, un filtro de aire improvisado. ¿En qué consiste? ¿Puedes decirme un poco más sobre eso? Con mucho gusto. La caja Corsi-Rosenthal es simplemente un purificador de aire compuesto por cuatro filtros pegados a un ventilador. Su objetivo es mejorar la circulación y calidad del aire. Aquí tengo un modelo un poco más pequeño de lo habitual, pero se ve que se trata de cuatro filtros, un poco de cinta adhesiva y el ventilador arriba. Lo mejor de todo es que el material cuesta entre 55 y 80 euros y se puede encontrar en cualquier ferretería. La caja se puede construir en apenas media hora y puede mejorar sensiblemente la circulación del aire en cualquier ámbito. Su equipo ha elaborado un banco de datos con invenciones de la pandemia, algunas más sofisticadas que otras. ¿Cuál le pareció especialmente interesante? Mi equipo ha examinado cientos de organizaciones. Hay proyectos en todo el mundo que han respondido a los desafíos sociales, económicos o simplemente humanos de la pandemia. Algunos de ellos son geniales, como cajas de intubación para proteger al personal sanitario cuando conectan al paciente a un respirador artificial. También hay concentradores baratos de oxígeno y mascarillas y respiradores hechos con todo tipo de materiales disponibles en el ámbito local. También hay cajas de desinfección con luz ultravioleta para instrumental médico y otros cientos o incluso miles de objetos rudimentarios. Además, hemos registrado muchos proyectos sociales, entre los que destacan ideas muy inteligentes y en las que se han invertido mucho trabajo para acercar a aquellas personas que durante la pandemia estaban solas. Algunos grupos organizaron redes complejas para hacer llegar tapabocas quirúrgicos profesionales que la gente tenía en su casa, para hacerlos llegar a los hospitales, donde más falta hacían. Hubo proyectos en los que se diseñaron y probaron mascarillas hechas con diferentes materiales. Se hicieron llegar los patrones a la gente que las cosía, y luego se distribuyeron entre el personal sanitario más expuesto. Y todo eso no resulta sencillo. Una logística así ya es difícil en condiciones normales, y estábamos en medio de una pandemia. A menudo solo vemos los inventos materiales, pero hay muchas otras soluciones que la gente ha ideado en condiciones difíciles. No obstante, muchos de estos inventos no pudieron ser empleados en escuelas y hospitales. ¿Han entorpecido las complicadas normativas legales y los avances en la lucha contra la pandemia? Es un tema muy complejo. Cuando está en juego la salud de la gente, se necesitan reglas y procedimientos de autorización. Hablamos de instrumentos médicos y de su empleo. Debemos asegurarnos de que los aparatos funcionan, de que han sido fabricados y almacenados correctamente, y ese tipo de cosas. Pero en una pandemia hay que reaccionar, actuar rápidamente, y en ese sentido las reglas y trámites fueron a menudo un obstáculo para la gente que solo quería ayudar. Sabemos de hospitales donde el personal sanitario no pudo aceptar equipos de protección donado por particulares y tuvo que trabajar sin protección. Por una parte, las reglas son importantes, pero a veces los procedimientos son muy rígidos y entorpecen el avance cuando, como en una pandemia, hay que reaccionar con flexibilidad. Muchas gracias, señor Hanna. Gracias a ustedes. Las nuevas ideas también son importantes si tenemos que vivir con el coronavirus en el futuro. Mantener la distancia y llevar una máscara no es probablemente algo que pueda implementarse de forma permanente, porque una gran parte de la población ya ha desistido de su uso hoy en día. Investigadores de Finlandia están trabajando en un spray nasal como protección contra el SARS-CoV-2. Son las nueve de la mañana y un grupo de jóvenes científicos de la capital de Finlandia está absorto en su trabajo. En el laboratorio de la Universidad de Helsinki también se busca aportar en la lucha mundial contra la pandemia. Su arma, no una vacuna, sino un spray nasal, hasta ahora es prometedor. El objetivo es proporcionar protección a corto plazo. Hemos logrado una fuerte protección contra las infecciones virales en estudios preclínicos en animales, cuando administramos la sustancia ocho horas antes. Y es incluso eficaz cuatro horas después de la infección. En su investigación, Ana Mekela y su equipo han encontrado que el spray protege contra las variantes de COVID-19 como Omicron y Delta. La innovación podría ser especialmente útil para los grupos de alto riesgo. Existe una necesidad real de soluciones complementarias a las vacunas. Repito, estas no pretenden sustituir a las vacunas, sino complementar su efecto. El spray nasal finlandés no elimina el coronavirus, sino que lo inactiva con un bloqueador. Esto forma un escudo protector en la mucosa nasal. Cuando el virus entra por la nariz y la boca, las moléculas del spray bloquean las proteínas del virus, haciéndolas ineficaces. Las empresas farmacéuticas de todo el mundo están atentas al desarrollo de nuevos medicamentos para combatir la COVID. Al mismo tiempo que se inició el desarrollo de la vacuna, pudimos ver que las empresas buscaban medicamentos para tratar los síntomas asociados con la COVID-19. Como en este ensayo de aerosol nasal, la investigación inicial suele ser iniciada por los propios científicos. Y solo después intervienen las empresas como socios. Por ahora, sin embargo, creemos que las vacunas son nuestra herramienta más importante para superar la pandemia. En Finlandia, más del 77% de la población está totalmente vacunada, una de las tasas de vacunación más altas de Europa. Esto incluye a los adolescentes mayores de 12 años, para quienes existe una recomendación nacional de vacunación. Al igual que muchos otros países, Finlandia está levantando gradualmente las restricciones de COVID-19, con la esperanza de que las cosas vuelvan pronto a ser como antes de la pandemia, aquí en el norte de Europa. No obstante, la COVID-19 seguirá siendo un reto por lo que distintos sectores de la sociedad buscan innovaciones para contrarrestar la enfermedad. Si todo va bien, el spray nasal finlandés se probará en ensayos clínicos este otoño. Pero pasará meses o incluso años antes de que esté claro si el aerosol es realmente eficaz en los seres humanos. Mekela y su equipo seguirán trabajando en ello. Intentan registrar el spray como un artículo de droguería en lugar de un medicamento. Así la aprobación podría llegar más rápidamente. Nuestro colega Derrick Williams se ocupa de averiguar las últimas investigaciones y avances científicos referentes a la pandemia y responde a sus preguntas. Esta vez, Alice H. quiere saber. ¿Las vacunas contra el coronavirus funcionan tan bien como sprays nasales? Actualmente, hay más de 20 vacunas autorizadas en diferentes partes del mundo para proporcionar inmunidad contra la COVID-19. Todas tienen algo en común. Se inyectan en el tejido muscular, la parte superior del brazo, con una aguja. Por eso, el sistema inmunitario del organismo aprende a reconocer el SARS-CoV-2 en el brazo y no en los ojos, la nariz o la garganta, donde aparece por primera vez. Aunque la inyección proporciona una protección completa, no puede evitar por completo una futura infección. Las reinfecciones han aumentado considerablemente, especialmente desde la aparición de la variante Omicron. De ahí que algunos expertos consideren que para que el sistema inmunitario esté en condiciones de prevenir mejor las infecciones y los contagios, es necesario enseñar a las células de nuestras mucosas a reconocer el virus. Estas células revisten la parte superior del tracto respiratorio, el lugar por el que los virus llegan primero al cuerpo al respirar. Y la mejor manera de entrenar a estas células, según la teoría, sería vacunar por medio de un aerosol nasal o de garganta, en lugar de una inyección. En el pasado, los investigadores ya han trabajado en aerosoles nasales contra otras enfermedades respiratorias como la gripe, por ejemplo. Sin embargo, el éxito de esta técnica es limitado, ya que existen algunas complicaciones. Una de ellas es, por ejemplo, que los desarrolladores de los aerosoles nasales tienen que utilizar virus vivos debilitados si quieren lograr el efecto deseado en las células de las membranas mucosas, y encontrar la dosis correcta aquí no resulta fácil. Como la nariz también está más cerca del cerebro que la parte superior del brazo, los efectos secundarios de la vacuna, como la inflamación, se consideran por definición más peligrosos. No obstante, creo que las vacunas con aerosoles nasales terminarán jugando un papel importante en el control de la actual pandemia. Pero lo que considero aún más importante es que, gracias a la COVID-19, este tipo de tratamiento ha empezado a investigarse ampliamente, y eso podría ayudar en el futuro a combatir otras enfermedades respiratorias. La pandemia ha cambiado nuestra vida laboral. El trabajo desde casa o remoto es ya algo cotidiano en todas partes del mundo. Grandes y pequeñas empresas tuvieron que adaptar sus sistemas informáticos e implementar nuevos. Para muchos jóvenes supuso una gran oportunidad desarrollar programación para este nuevo mundo laboral, como en Nigeria, donde muchos reaccionaron rápidamente. Antes de la pandemia, Dare era un desarrollador de software en una empresa nigeriana que trabajaba en horario de oficina normal todos los días. Pero ahora trabaja desde casa para una empresa en Europa. Gana en un mes lo mismo que antes en un año. La pandemia, siempre se lo digo a mis amigos, fue realmente un golpe de suerte. Nunca pensé que podría trabajar desde casa. Nunca lo imaginé hasta que llegó la pandemia. Dos veces por semana, Dare se reúne con un grupo de desarrolladores. Comparten los últimos consejos sobre software. Todos ellos trabajan desde casa y se ven a sí mismos como parte de un futuro tecnológico. Sean Lanleghe fundó el grupo. Dice que para África, el software es el nuevo petróleo. Tenemos mucha gente aquí que es realmente brillante. Tenemos que alimentar su talento para que pueda ser apreciado en todo el mundo. Todos ellos forman parte de un grupo de experimentados desarrolladores de software nigerianos, muy solicitados en todo el mundo. Muchas empresas tuvieron que cambiar a oficinas en casa durante la pandemia. Y ahora han comprendido que no hay que estar necesariamente en la oficina para trabajar. Esto ha abierto nuevas oportunidades para muchos talentos en este país. Y también nos ha abierto los ojos. Ahora sabemos qué talentos y habilidades necesitamos para aprovechar estas oportunidades globales para otros. Rita Agbu recluta expertos en tecnología para la agencia de contratación TalentQL. La empresa se fundó al principio de la pandemia para poner en contacto a los talentos africanos con las empresas internacionales. Unas 100 empresas al mes solicitan desarrolladores de software, dice Rita. Pero a menudo es difícil satisfacer la demanda, dice, porque los promotores africanos suelen carecer de experiencia. Muchos no pueden aprovechar su oportunidad. Para cambiar esto, TalentQL ha fundado una academia digital. Primero aclaramos qué competencias se demandan actualmente. Porque no tiene sentido enseñar a la gente habilidades que no son necesarias en este momento. Ese es el problema de las escuelas convencionales. Todas las clases de la escuela se graban y se ponen en una plataforma de aprendizaje. Hasta el momento hay unas 8000 solicitudes de 20 países para el programa. En los próximos cinco años, la escuela quiere formar a un millón de personas. Si la tendencia actual continúa, el talento de alta tecnología de África podría convertirse en la mayor oportunidad del continente. La pandemia del coronavirus ha planteado a la humanidad enormes retos y hemos reaccionado con inventos e iniciativas a pequeña y a gran escala. Tal vez que tengan una idea en mente, no duden en ponerla en marcha. La próxima semana analizaremos las consecuencias económicas de la pandemia. Por hoy, decimos adiós y cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias!